Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi nido frugal, mi nombre es Alicia y hoy quiero compartir con ustedes como decoré mi sala para el otoño. Son cosas muy sencillas, no me gusta llenar mi casa de muchas cosas, pero les voy a enseñar las pocas cosas que si compro y que si tengo, como las puedo arreglar y decorar para mi casa. Otoño es mi estación favorita de todo el año, mi esposa y yo cumplimos años durante el otoño y nada más me encanta, me encanta el cambio de las hojas, me encanta el cambio del clima, me encanta tomar un café rico afuera cuando la temperatura está fresquecita y te puedes tapar una cobijita, es un sentimiento muy especial para mi, entonces me encanta que mi casa refleje lo que mi corazón siente y quiero demostrarles lo que hago con las cositas que tengo para poderlas acomodar y no tenemos que gastar mucho dinero ni gastar en cosas extravagantes. Les invito a que se suscriban y disfruten este video que les voy a mostrar en cómo decorar la casa para el otoño. Hasta luego y muchas bendiciones. Por aquí tenemos otra vez la entrada y como pueden ver aquí está mi árbol utilero y en medio me gustó mucho esta pintura que la hizo la abuelita de un amigo mío y como pueden ver es un paisaje de otoño, están unos árboles cuando ya están cambiando de estación y entonces la puse aquí en medio, me encantó. También tengo estas casitas que compré el año pasado en especial en Target cuando ya todo salía. Ese es un tip que les puedo dar cuando utilicen o compren cosas para decorar, traten de que puedan comprarlas cuando ya está saliendo la estación para que las consigan mucho más baratas y como pueden ver aquí, tengo decorado con unas calabacitas y las casas. Es muy sencillo y tengo esta enredadera que es de hojita de oreja de borrega creo porque está afelpadita, pero aquí la tengo extendida y es lo que tengo. Siempre me gusta decorar en las diferentes estaciones el árbol utilero y como pueden ver pues todo lo demás está normal como siempre lo tengo. Y este es el sillón de la sala. Nada más cambié el cojín en medio, tenía un cojín azul que cada año o cada estación que entra en la primavera y el verano lo cambio y ahorita ya puse mi cojín del otoño. Lo compré creo que en Ross y aquí lo tengo puesto. Me encantan los colores azules morados. Yo soy menos tradicional, no me gusta tanto decorar la casa con colores naranjas o amarillos. Me gustan más los colores que yo creo son azules y blancos y verdes. Me atrae mucho más eso. Pero aquí está mi jarra con estas espigas y estos girasoles color rojo y naranja. Y estas calabacitas las compré en la tienda del dólar. Nada más que la verde es original el color. La otra creo que era naranja y tenía aerosol. Este color es como entre plateado y dorado y lo pinté así. Entonces, es nada más muy sencillo lo que tengo aquí en la sala. Entonces, dando la vuelta, estamos aquí en donde está la barra del café, mi estación de café. Y todo está similar. Nada más cambié la decoración. Puse mis calabazas de colores. Y aquí tengo mi cafetera y las tazas de otoño. Estas me las regaló mi cuñada, que es más como mi hermana. La quiero mucho. Y siempre me trae cositas cuando la invito a cenar o viene a mi casa. Siempre me trae un regalito y este es uno de ellos. No sé en dónde lo consiguió, pero miren, están bien bonitas. Las tazas gris y color lindo, naranja. Entonces, todo está similar. Nada más tengo aquí, no moví ese bote de ahí de abajo, pero está este trapito para las manos o para secar. Y tiene unos calabacitos color cobre y dorado. Y tengo uno similar en la cocina. Pero si damos la vuelta por aquí, aquí tengo, cambié la decoración. Nada más tengo esta vela y esta calabacita que también creo que era color naranja. Y la compré en una segunda y no me gustaba porque ya estaba muy desteñido el color y estaba desgastándose. Entonces, llegué a la casa y con poquita pintura acrílica, pinté de blanco la calabacita y le dio otra vida. Entonces, me encanta aquí. Y si ven aquí mis estantes, están similares, solamente que cambié el plato de arriba. Antes era uno azul, ahora puse el de mis calabazas. Y tengo aquí unas calabazas que les acomodé, pero en la mayoría de los demás está igual. Entonces, esa es mi decoración muy sencilla. Y sí, damos la vuelta hacia la cocina. Aquí no me gusta tener mucho, mucho sobre mis, las superficies. Nada más me gusta más tener sencillo y limpio. Entonces, nada más tengo unas manzanas ahí. Y esa jarrita que, pues es de mi mamá, la dejo aquí. Se la tengo que regresar y si la guardo, nunca me voy a acordar. Así es que la tengo que sacar para recordarle que está ahí. Pero tengo estos secadores aquí sobre mi estufa. Y estos también fueron un regalo. Los dos de los lados de mi cuñada me regaló esta. Que dice, cuenta tus calorías. No cuentes tus calorías, sino tus bendiciones. Y me encantó. Dí el de las calabazas. Y claro, ya tengo la otra de aquí de las calabacitas color, cobre y oro. Esos son los tonos que más o menos siempre tengo en mi cocina. Entonces, casi es todo lo que tengo de decoración en la cocina. En esta área que les digo que me gusta mucho decorar. Nada más tengo las calabacitas abajo. Estas todas son de la tienda del dólar. Creo que esta de abajo de la esquina, esta de aquí, la compré en Walmart por 98 centavos. Entonces, todos estos que están aquí, un dólar o menos. Pero todo eso está por igual. Entonces, vamos caminando por acá. Ay, disculpen la mesa esta que tengo aquí en la cocina. La tengo que sacar para afuera. Pero Home Depot ahorita las tiene baratas. La mía que tenía afuera la había comprado en una segunda. Y en una tormenta le cayó algo encima y se rompió todo el cristal. Entonces, casi todo el verano no tuve mi mesa afuera. Porque no estoy dispuesta a pagar el precio de lo que están ahorita. Y fuimos mi esposo y yo a Home Depot a traer unas herramientas que necesitaba. Y vi las mesas que estaban súper descontadas. Porque ya las quieren sacar. Creo que ya quieren poner todo lo de otoño o quizás Navidad. Pero estaba súper, súper descontada. Y eso es cuando, chicas. Eso es cuando debemos de cuidar el dinero. Y en ese entonces, pues las vi. Estaba más de la mitad rebajada. Y nada más me salió. Tenía un gift card o un cupón que me había regalado una de mis amigas. Por ayudarle a hacer un trabajo. Y tenía $25 dólares sobre esa tarjeta. Y la apliqué. Y solamente me costó de mi bolsillo $15 dólares más. Entonces, ese es el momento que lo compré. Pero aquí tengo mi corona otoñal. Esta la voy a poner afuera. Pero la tengo nada más puesta encima por ahorita. Porque mi esposo y yo estábamos terminando de pintar enfrente. Y no quería que se me manchara. Así es que la tengo aquí. Para que la pueda, me recuerde que la ponga en la puerta cuando ya terminemos de pintar. Y arriba nada más le puse esta calabacita de palitos. Que conseguí también en una segunda. Y me encantó. Creo que antes era de lucecitas. Pero no funcionaban las luces. Y aunque le cambié las pilas, no funcionó. Así es que le corté todas las lucecitas. Y nada más la dejé sencilla. Y me gusta mucho cómo se ve aquí. Entonces ya volviendo a lo que es la mesa entre la alacena y el cuarto de mi hijo. Está nada más esta decoración. Y la llené muy sencillamente con esas calabacitas que compré en Target, creo. Cuando ya todo se estaba descontando. Y nada más son tres que tengo aquí que llenan este recipiente. Y abajo tengo esta calabaza de tela. Y esta la compré también cuando ya se estaban descontando las cosas en... Creo que Ross también. Es una de mis tiendas favoritas. Y nada más me costó creo que tres dólares. Y está grandísima. Y es hecha así como de telita. Ya adentro tiene arena, creo. O algunas bolitas para ayudarla a hacer peso. Pero me gusta mucho acomodarla ahí abajo. Y eso es todo lo de la sala. Como ven todo es lo mismo aquí que ya les demostré. Entonces eso es lo único que les quería enseñar. Es muy sencillo volver a decorar la casa con cosas que ella tiene. O cosas que compren en segunda. Recuerden que siempre pueden pintar con aerosol las cosas si no les gusta o si están muy feas. Y no tenemos que gastar casi nada de dinero. Todo es muy sencillo. Aquí está la mesa. Le cambié la decoración también. Entonces esta calabaza está hueca por dentro. Era naranja. Yo la pinté con aerosol color cobre. Y nada más le encajé estas florecitas que conseguí. Estas calabazas que conseguí en Hobby Lobby. Ahorita las espiguitas están en el 50% de descuento. Originalmente costaban $3.99. Salen a $1.99. Nada más compré cuatro y se las encajé. Y estas calabacitas ya las tenía del año pasado. Entonces nada más se las acomodé aquí. Es el diseño que tengo. Y nada más sencillo estos manteles que son de, no sé cómo le dicen, si es cambre o mecate. Pero están súper sencillos. No comemos usualmente sobre ellos. Nada más los tengo de decoración. Cuando comemos los recogemos, los ponemos a un lado. Y luego ya cuando limpio la mesa los vuelvo a acomodar. Pero nada más así. Muy sencillito. Pero esta es lo que les quería enseñar. Todo se puede aún con muy poco dinero. Con mucha imaginación y con mucho aerosol. Se puede completar para hacer cosas bonitas en nuestra casa. Muchas gracias por estar conmigo. Les invito a que se suscriban si les gusta este tipo de contenido. Muy pronto estaré subiendo más cosas. Los tours de mi recámara, de los de mis niños. Y les invito a unirse a mi familia. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo día. Hasta luego.